Reencuentro con la victoria del Deportivo Alavés, cuatro partidos consecutivos sin conseguir los tres puntos y en el día de ayer el Deportivo Alavés volvió a lograrlo, esta vez en Benizo Roza y con un tanto de, bueno pues, un jugador inesperado en cuanto al gol primer tanto para John Guridi en la temporada, así es como el colegiado lo señaló en el acta había dudas de si era Soriano en propia puerta o del propio John Guridi finalmente el tanto se le dio a John Guridi, así que alegría máxima en el alavesismo en John Guridi y en el Deportivo Alavés porque el equipo volvió a lograr ayer los tres puntos que le permiten o que le siguen manteniendo en esa zona alta de la clasificación vamos con todo lo que sucedió en ese más que entretenido Deportivo Alavés 1 Tenerife 0 ¿Qué tal gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos y bienvenidas aquí al canal de YouTube bienvenidos y bienvenidas a un nuevo fin de semana en un nuevo postpartido del Deportivo Alavés para analizar, para este videoanálisis de lo que supuso ayer el reencuentro con la victoria para el Deportivo Alavés para el conjunto de Luis García Plaza por un tanto a cero ante el Tenerife recordemos que el Tenerife venía de ganar nada más y nada menos que 4-1 el derbi canario ante la Unión Deportiva Las Palmas un partido que bueno pues devuelve otra vez la esperanza al alavesismo un partido que devuelve al alavesismo la esperanza y bueno la ilusión ¿no? de seguir en esos puestos cabeceros de la tabla actualmente ahora mismo a estas horas el Deportivo está a dos puntos del ascenso directo es cierto que todavía con rivales o con esos rivales por disputar sus encuentros pero creo que la imagen del Deportivo Alavés fue ayer de competitividad una imagen que bueno quizás parecía o se asemejó al partido del Lugo al partido del Cartagena ambos en Mendizorroza y bueno pues creo que en el día de ayer tuvo el premio que en otras ocasiones no tuvo ¿no? no tuvo acierto en otros partidos en el día de ayer sí lo tuvo con esa acción de John Guridi en la segunda mitad tras una gran jugada de Javi López que luego repasaremos y analizaremos más en profundidad respecto al once pues bueno Luis García Plaza tuvo que alinear a jugadores que no estaban siendo habituales es un sistema algo distinto con tres medios centros más jugones y menos destructivos debido pues evidentemente a que tanto Antonio Blanco como Carlos Benavidez como Azcar no estaban disponibles para este partido por distintos motivos y bueno pues se tuvo que reinventar Luis García Plaza creo que les salió bien en el día de ayer el planteamiento porque al final lo que cuenta es que el equipo consigue los tres puntos la guardia también tuvo protagonismo en el encuentro ahora repasaremos el porqué porque fue titular en la ausencia de Abdel Azcar y bueno pues si vamos al partido si nos centramos en lo que sucedió lo meramente futbolístico pues creo que el Tenerife empezó mucho mejor el encuentro un partido en el que empezó dominando con una puesta en escena fantástica creo que muy valiente el conjunto de Ramiz en el estadio de Mendizorroza jugando bien el balón buscando opciones al contragolpe cuando el Deportivo la recuperaba y bueno pues es cierto que no generó apenas peligro en la portería de Antonio Sivera pero la incertidumbre estaba ahí y el Tenerife empezaba a llegar y los primeros 20 minutos fueron claramente chicharreros y el Deportivo la vez pues que tocó al conjunto de Luis García Plaza meterse atrás le tocó sufrir le tocó vascular le tocó meter el pie y le tocó despejar en muchos momentos balones a la desesperada en los primeros 20 minutos insisto apabullantes en cuanto a ritmo en cuanto a intensidad y en cuanto a propuesta del Tenerife poco a poco el Deportivo la vez se fue soltando es cierto en el partido creo que tuvo bueno pues un tramo bueno en la primera parte en el que bueno con varios corones seguidos con varias acciones de peligro sobre todo por el costado izquierdo donde se encontraba Luis Rioja pues generaba acciones de desborde y buscaba bueno esos centros al área que normalmente acababan en saque de esquina se quitó un poquito ese peso de encima inicial del Deportivo a la vez esa presión inicial se la quitó de en medio y bueno pues tuvo acciones en las que el cuadro tinerfeño pues también tuvo que echarse atrás ocasiones claras ninguna en esa primera mitad es cierto que hubo bastante ritmo hubo bastante intensidad pero ocasiones claras ocasiones de gol que es de lo que se trata el fútbol pues no hubo ni para un equipo ni para el otro llegamos al descanso con un 0-0 pues bueno que creo que viendo lo que se estaba mostrando en el campo por parte de los equipos era claramente justo con acciones de gol nulas y llegamos a una segunda mitad donde el partido es cierto que cambió el Deportivo ha salido mucho mejor al encuentro en esa segunda mitad donde creo que con los cambios tanto con Asier Villalibre como con jugadores de refresco como Javi López quitando a Víctor Laguardia pues el equipo es cierto que dio un paso hacia adelante Rubén Duarte que disputó unos pocos minutos como central zurdo creo que lo hizo bastante bien y Javi López que bueno pues su actuación en el día de ayer estuvo dos primeros errores que tuvo al inicio de su incursión en el partido creo que lo demás fue brillante hizo la asistencia al gol y creo que estuvo a un nivel bastante bastante bueno ganándose más minutos el jugador por cierto Tide Nerfeño también llegó el gol del Deportivo a la vez un gol que viene en un saque de banda un saque de banda que Javi López desborda muy bien se marcha a los rivales llega a línea de fondo y pum van al primer palo donde John Gurí se había desmarcado francamente bien y con el tacón en primera instancia el balón a portería la para Soriano y en el intento de sacarla se la introduce en su propia portería el portero Chicharrero el 1-0 cada poste iba a ser el resultado final un 1-0 que bueno pues no sé si decía justicia lo que se estaba viendo en el partido pero sí que es cierto que el Deportivo a la vez llevaba buscando con insistencia desde el inicio de la segunda mitad tuvo otra acción clarísima clarísima el Deportivo a la vez en un centro de Luis Rioja al segundo palo una vuelta era que le llegaba desde segunda línea y bueno pues con ese remate acrobático Juan Soriano hace una parada extraordinaria pero es que luego el rechace Villalibre con la testa manda al varón a Larguero tras otra gran parada y se fue a correr esa acción la más clara del partido para el Deportivo es incluso más clara que el gol y el Tenerife tuvo otra muy clara en un saque de esquina una jugada ensayada la verdad es que muy bien ejecutada en la que Enrique llegó bueno pues llegó al punto de penalti y bueno pues de volea con una volea fantástica con la zurda envió el cuero directamente al travesaño en un disparo cromático extraordinario de Enrique Gallego el Deportivo se dedicó a partir de ahí a controlar el resultado a cuando tenía la posición mantenerla a buscar el balón es largosa a Villalibre a que aguantas algún balón a que buscas a buena falta y bueno pues no es cierto que Villalibre no tuvo el día tuvo mano a mano que bueno fue bien desbaratado por la zaga Tinerfeña que a última hora y en último instante se tiró a lo loco para intentar desbarterse mano a mano de Villalibre que finalmente lo consiguió y bueno pues es cierto que el Deportivo a la contra pudo hacer daño es cierto que tuvo opciones y acciones para hacerlo el Tenerife que cogió el peso del partido en los últimos 10 minutos pero vuelvo a insistir con cierto peligro llegadas que ponían en cierta incertidumbre a la a la zaga albia azul pero sin ocasiones claras de gol es la realidad y Iban Ramiz ayer Ramiz perdón comenta que en la rueda de presa que se merecieron llevarse el partido yo digo que Tenerife no se merece llevarse el partido porque no tira a puerta en todo el partido en los 90 minutos más el alargue de las dos partes no lanzó a puerta el Tenerife y esa es la realidad del encuentro no hay más que hablar en ese aspecto y luego ya vamos a la polémica hemos hablado de lo meramente futbolístico y tenemos que hablar de la polémica porque la polémica está servida como siempre con el VAR que si no VAR que si VAR que si penalti que si penalti que si penalti que si no en la primera parte un penalti señalado al Deportivo la vez para mí no es penalti os dejo la imagen ahí para mí no lo es porque cuando el contacto del jugador del Tenerife llega al jugador del Deportivo a la vez el jugador del Deportivo es para mí ya hecho falta es decir la falta va antes que el penalti y creo que en la vuelta nadie hace falta porque existe el juego peligroso entra con la plancha como bien podéis observar en la jugada y para mí existe antes el juego peligroso y se debe señalar antes que la propia el propio penalti por lo tanto si hacemos un orden cronológico la faltaba antes en la segunda mitad hay un penalti a Villalibre que para mí es clarísimo un mal despeje de Juan Soriano un mal intento de despeje que Villalibre se adelante y toca primero el balón con la cabeza y después Soriano impacta con el puño en el rostro de ser Villalibre por lo tanto debería haberse acercado el árbitro al monitor a revisar la jugada es cierto que se estuvo revisando durante dos minutos con lo mítico que es tener así el oído en el pinganillo finalmente el colegiado mandó a continuar y bueno pues son acciones que evidentemente creo que para mí la primera cierta pero son acciones que para mí debería revisar el árbitro y ayer la primera se revisa creo que hace bien en revisarla pero la segunda también creo que debería haberla revisado porque es un error claro y manifiesto que para eso es talvar para ese tipo de jugadas al igual que la jugada de Ponferrada de una semana atrás polémicas fuera el Deportivo les consiguió la victoria se reencuentra con los tres puntos el conjunto de Luis García Plaza que bueno pues le permiten seguir le permiten mantenerse en los puestos cabeceros de la tabla clasificatoria hay que estar contentos es cierto que el partido futbolísticamente ayer fue bastante malo pero es cierto que el ritmo fue muy intenso el Deportivo la vez que bueno quizás la segunda parte tuvo más corazón que juego y que cabeza pero bueno a veces también vale eso y creo que por narices y bueno por coraje y casta consigue los tres puntos el cuadro albiazul poco más que comentar gente dejadme en los comentarios que os pareció el partido darle like si os gusta el vídeo suscribíos si os gusta el canal y el contenido que hacemos y nos vemos en próximos vídeos del Deportivo a la vez un abrazo muy grande y hasta la siguiente ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!